www.feyyaz.com ¿Cómo les va? ¿Cómo andan? Somos el grupo PasaSIM PasaSIM Ricardo y Gabriel no nos conocen, estamos igualitos como todos los días vamos a hacer hoy un trabajo serio vinimos así para hacer algo serio somos serios siempre somos serios ponen acá que me veo mejor de atrás somos serios vamos a hacer un trabajo de gimnasia un poco de mover el cuerpo pero vamos a hacer algo serio serio, totalmente serio entonces vamos a empezar ser vamos a tomar aire vieron que viene serio estiramos y estiramos, escondilla por un lado y escondilla por el otro lado vamos ahora, bajamos subimos y la bruja esto es difícil tomamos aire y ahora viene más serio que nunca tenemos listo ya? ya entra mucho calor? para toda la familia vamos fuis ya entra mucho ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, Mata! ¡Vamos, Mata! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Es todo la familia! ¡Vamos! 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 Ah! ¡Eh! ¡Ya me estoy encantando! ¡Eh, eh, eh! Eh, 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 eh! Eh, 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 eh! Eh, eh, eh... Eh, nos cortemos, nos cortemos, ¿por qué? ¡Por favor! ¿Dijimos que íbamos a hacer algo serio? Tener razón. Es lo más serio que tengo. Bueno, vamos a hacer algo serio ahora. Vamos a hacer algo serio. ¿Nos preparamos? Perdón, perdón. Nos vamos a poner serio. Ahora sí. Espere, espere. Que toma ahí. Listo. Listo. Un pretexto. Vamos DJ. Ahí va. Listo. Más serio que nunca. Vamos. Vamos. En la posición. No. Y... No. No. Venga. No. Venga. No, no. Sí. No. 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 No, no, no. 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 Eso Eso Sontate el voz Mueve tu sombra Y muevete así Cabeza A ver, cabeza Y muevete así Eso, vamos Tengo un cuarto y no voy a mover No lo voy a mover No lo voy a mover Vamos, que viene en serio, le dijimos ¡Vamos! Y ahora ¡Vamos! 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 ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Gracias, más seria! ¡Vamos! 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 ¡Tiempo! ¡Tiempo! ¡Gracias a todos y a todas! ¡Feliz Día del Niño! ¡No solamente a los más chiquitos! ¡A todos! ¡A todos niños que llegamos adentro! ¡Todos tenemos un niño adentro! ¡Así que que la pasen muy lindo el domingo! ¡Un saludo grande! ¡Y que la pasen excelente! ¡Qué bueno que salió! ¡Salió, brazo! ¡Festacular! ¡Ahora tiene que llamar! ¡Para alguien! ¡Para, para, para! ¡Mirá! ¡Esperemos que nos contrate alguien! ¡Oh! ¡Mirá todo lo que tenemos! ¡Somos famosos! ¡Somos famosos! ¡Sí! ¡Mirá! ¡Porque necesitamos trabajar! ¡Necesitamos comer! ¡Necesitamos currar! ¡Comer, tomar! ¡Víctor! ¡Tomar y comer! ¡Ese es enorme! ¡Sí! ¡A ver! ¡Mirá, mirá, mirá! ¡Escuchá! ¡A ver! ¡A ver! ¡A ver! ¡Hola, Gaby! ¡Gabriel! ¿Qué, Gabriel? ¡El intendente! ¡Oh! ¡Sí, señor! ¿Que nos quiere contratar con el Día del Niño? ¡Sí! ¡Sí! ¿Cómo? ¡Sí! ¡Y para el festival! ¿Qué festival? ¡Folklore! ¡Ah! ¡Sí! ¡Sabemos cantar! ¡Sí! ¡Sabemos bailar, maravos! ¡Bien! ¡Todos! ¡Todos! ¡Sí! ¡Vamos de una y de otra! ¡De otra! ¡Sí! 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 ¡Ok! ¡Listo! ¡Chao, Gaby! ¡Chao, chao! ¡Listo! ¡Vamos a practicar! ¡No! ¡Yo te sigo! ¡Vamos a practicar algo muy difícil! ¡La medida de luna! ¡Media de luna! ¡A ver! ¡Guerra que tengo el siguiente! ¡A ver! ¡Para vos! ¡Vos para allá! ¡Cordinemos! ¡Para dónde! ¡No me golpees! ¡Para allá! ¡Para allá! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tarán! ¡Sí! ¡Ahí está! ¡Otra más! ¡Otra vez! ¡Sí! ¡Vamos por ahí! ¡Para allá! ¡Uno! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Otra vez! ¡Diez! ¡Diez! ¡Ya manqué! ¡Ya! ¡Listo muy bien! ¡Llegó! ¡Llegó! ¡Otra vez lo vertical! Chico, no hagan esto en su casa, es muy difícil, solamente gente profesional como nosotros lo puede hacer. Vamos acá, vamos a ver que no aguanto más. Vamos, 1, 2, 3. No aguanto nada. Sí, no va tan bueno. Sí, si, de la zona definitiva lo vamos a hacer. Sí, nos vemos el Día del Niño, vamos a descansar un ratito. Ya nos damos más, esto que no salga más. No, no, vamos. Nos saludamos. Y estamos practicando. Sí, salud buenísimo. ¿Ya está? Ya está. Hasta el 22 no paramos. Nos vemos. Vamos. Chao. Chao, chao. 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 Chao.